Seguimos. Nos gusta aprender a bailar. ¿Sui? Nos gusta aprender bailes nuevos y publicarlos en Plip Plop. A veces hasta hago karaoke. Hola, soy profesora y vengo de una parcela cercana. Mucho gusto. Me encantaría quedarme charlando, pero tengo que dar clase. Estamos en medio de una investigación de campo. Este lugar es genial. Los niños quieren ir a echar un vistazo a una cueva muy interesante. Se lo haré ya. Estábamos grabando para Plip Plop y sin querer golpear el teléfono de Holly. Y se cayó al precipicio. Este es el peor día de mi vida. Se me cayó el teléfono al risco. No sé qué hacer. Guau. Que acaricio. Guau, guau. Un perro muy... Hola, ¿cómo te va, aventurero? Yo estoy de raquete bien. Vivo en el momento y miro a estos caracoles y catadores. Como ya debes de haber, soy la autoridad local en la observación de caracoles. Es una especie en peligro de extinción. Las frutas y los vegetales debemos asegurarnos de construir un su ecosistema. Tenemos que... Lo voy a leer bien, vale. Las frutas y los vegetales debemos asegurarnos de construir un su ecosistema. Tenemos que coexistir con ellos. Vamos, que quiere ir a los caracoles. Quería hacerlo en un plan super hiperactivo. Se sabe un poco sobre cuántos peces hay en este estanque. Pero parece que solo podemos ver a uno a la vez. Imagino que si le mato es que aparece otro luego, ¿no? No te preocupes, aquí estás a salvo. Vino una cosa medio rara, pero me cargué de ella. ¿Qué quieres decir con cómo lo hice? Le arrojé a la basura. Ojalá y algo la va a suenar a todos. ¿Veis esa cosa naranja rarita? Sí, resulta que vino una cosita naranja. Se parecía a nosotros, pero era bien pequeñita. Rarísimo, ¿eh? La naranja. Bienvenido a la parcela de las zanahorias. Si vivimos un poco lejos del pueblo, nos da miedo ir por ahí. Así que nos quedamos vacilando aquí. Ya sabes. ¿Nos mecemos de atrás para adelante? ¿Cómo se...? ¿Cómo? ¿Mecemos? No había leído ni oído. Escuchad nunca esas palabras. Me hicimos. Apuesto a que la vista desde aquel porche debe ser increíble. Qué pena que las escaleras estén rotas. Y si usamos una banqueta para subir... La banqueta de la señora. La referencia a yoyos. Esto es una mierda. Zanahoria bebé perdida. La niñera debe estar cuidando a esta criatura. ¿Te gusta mi colección de cajas colocadas específicamente de cierta manera? No está aquí para retenerte este nivel ni nada, ha parecido. Eso sería terrible. Igual hago un sal... Bueno, espera. Voy a coger eso. Que creo que es un... Eso de ahí. Por aquí. Hombre, mira quiénes son. ¿Qué es esto? A ver. Tienda gobereña. Más dinero, más trabajo, una factura. Te atiendo. C. Páser. Un millón de zanahorias. 3,32 un objeto. Su total. 3,32 impuestos. 12,3% de... Total. 3,72. Cobrado. Vale. No sé qué es esto, ¿verdad? Nabonino. Trabajando para pagar tu deuda, ¿eh? Tendrías que haber prestado atención a eso. Yo siempre ando las corridas. Siempre estoy a tope, ¿sabes? Sé que lo lograrás. En fin, no puedes ir por aquí. Tenemos asuntos importantes que atender. Vale. Voy a hacer un salto para llegar hacia... Hacia la niñera. Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¡Hey, lo encontraste! Muchísimas gracias. Toma... Llévate mi banqueta. Es lo único que tengo, literal. Esta vez, mientras esté subida, mi cabeza no escapará. Baqueta, ¿se puede usar para subirse a los porches de las casas? Creo que este nuevo método de cuidar niños funciona. Detenerles en la cabeza, ¿verdad? Anda que... Ten niños, ¿ves? Ahí no puedo ir porque creo que requiere un objeto que no te lo dan aquí ahora. O sí. Era un teletransporte. ¿Qué banqueta más bonita tienes? Me acabo de acordar que le tengo terror a las alturas. Anda, ve tú primero. Cobarde. ¿Seguro que le tienes miedo a las banquetas o al lugar? Hostia, que hay zombies. Mascarilla. Mantén dos metros de distancia. En buen momento se hizo el juego, ¿verdad? No he sido yo, eh. Aunque he hecho el gesto. Ay, no puedo moverlo. ¿Qué hay aquí? A ver. Vale, espera. Ahora sí. ¿Una tirita? Venda adhesiva. Una vendita de uso médico. ¡Coño! ¿Se han torcido golpes? Ha cambiado, ¿eh? Como que ha cambiado un poco. Ah, vale. ¡No tan rápido, socio! Acabas de destruir nuestras fortificaciones. Bueno, será mejor que estés dispuesto a dar una mano para cubrir los costos. Ve por ahí. Eh, ve por ahícito. No más hasta el tablero de misiones. Hay gente... Hay unas gentes que necesitan ayuda con algunos trabajos. Levanta la cabeza. Es lo mínimo que puedes hacer. Toma esta llave y es hora para explorar un poco más estos campos. Y conseguir algún trabajito. Pero ten cuidadito. Hay podridos ahí fuera. Si quieres ser una verdadera... Si quieres ser un verdadero encanto, podrás encender el generador. Vale, hombre, mira. ¡Hey, Nabolino! No he esperado verte por aquí. Decidí hacer una exploración urbana de esta casa abandonada. Antes aquí vivían... ¿Cómo se llaman? ¿Huen... ¿Hueninos? Esta sala se llama congelador. Estuve charlando con sus habitantes. Supongo que han estado aquí por mucho tiempo. Parece ser que el frío les alarga la vida. En mi opinión, aquí hay alguna especie de conspiración. Pero es tal caso... Me pregunto si algún día podría... Irse de aquí. ¡Atención! ¡Quiero 20, 60 días por tu crimen! ¡Nos tomó dos años fortificar esta puerta, cadete! ¿Cómo puede un novato como tú hacerla volar? ¡Eso fue increíble! Debe ser una especie de supernavo para destrozar así nuestras defensas. ¿Nos darías tu autógrafo? No. Bueno, y aquí están las misiones, ¿no? ¡Hola, hijo! Pensé que en serio es mi hijo, pero una cara nueva siempre es un deleite para la vista. No creo que pueda salir de este congelador, pero espero poder volver a ver a mi hijo algún día. ¿Qué pasa, raza? ¡Échale gasolina al fuego, nena! Puedes sentirlo, ¿eh? Griten para DJ Chispa. Fueron solo dos segundos, aparte de la mirada dos segundos y mi hermanita se fue. Se supone que soy la adulta de la casa luego de que los podridos se llevaron a nuestros padres. ¿Qué día ha cargado de la familia y ahora mi hermanita desapareció? ¿Dices que me ayudarás? Muchísimas gracias, por favor apúrate, dicen que ya a los monstruos pastelitos le encantan comer cerezas. Vaya. Me encantaría salir de este congelador tan aburrido. No hay nada que hacer aquí. Antes creaba juegos con mi computadora, pero no resiste el frío. Igual está bien, aún tengo mi viejo tablero de ajedrez. Si alguna vez quisiera jugar, tallé unos pedazos de hielo con la forma de las piezas. Me encantaría jugar, me gusta el ajedrez. Hola, guapitón. Esas hojas que tienes en la cabeza son uf. Dime, bonito, ¿no podréis ir a buscarme a algunos sumistos médicos? Necesito vendas, adhesivos, medicamentos y una mascarilla. ¿Crees que puedes hacerlo? Agaga. Agú. Hola, plebeño. Es de esperar que quedes perplejote, mi elucuente frase. No te alermen. Las demás son más que una palmas de mentecatos. Espero poder quedar a cargo de este congelador aburrido, aunque sea el último que haga. Ay, pero para eso le doy dos piernas. Y puede que brazos. Oye, tú. Sí, tú, cabezanabo. No te asustes. Pues yo también puedo blandir armas sin manos. Por eso se corre la sangre de la magia por tus raíces. Ey, ¿eres algo de Vito, Navoleone? Debe ser así. Tienes suerte de que estén en frasco. Si tuvieras fuera estarías durmiendo con los podridos. Esa familia decidió meterse en nuestro territorio. ¿Quiénes crees que son para hacer un reunión ese estúpido invernadero? Con eso no hablo, que seguramente que hice una gilipollas. ¡Coño! Espera, ¿y si cojo esto? Medicamento. Está hecha a prueba de niños. Esto imagino que se lo tengo que dar ahora a la enfermera. Es lo que lo pedía. Mi cabello no es su reduciente armadura. Oh, gracias, cariño. Aquí tienes una llave de dulzura. Cielos, ven a verme si necesitas que te parche un poco, ¿sí? Cuñito de ojo. Se pone cachonda. ¡Fuera! No. ¡Ay, no puedo! ¿Por qué no? Ah, vale, espera. Aquí, ahora sí. Manoplas de fuerza. Usa los para empujar. Mueve melones. Espera, ¿acaso tiene manos? Buena pregunta, ¿no? Aquí no hay nada, ¿eh? Más que esto. Querido de mamá, me trajo unos mitones que encontró la feria de la pulgas. De la pulgas, perdón. Parece trozos de sandía. Y yo de la pulgas. Es que yo sí que estoy un pulgo, chaval. Epa, 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 epa. Vale, quieto, bravo. Coño, coño, coño. Me da una espada ahí, ¿eh? ¡Eh, mira! Cabeza de bebé perdida. Carla te está buscando. ¿Esto qué es? Sistema de servicio selectivo. Orden de presentarse para cons... ¿Cómo? ¿Conscripción? El presidente de los Estados Unidos, a Mateo Riddick, calle Vision 5876. Señor, por la presente queda notificado que el día 15 del mes de abril de 2020 fue reclutado legalmente por el servicio militar de los Estados Unidos por un periodo de 30 años. Por lo tanto, se presentará el 20 de abril de 2020 en las oficinas de conspicción de las fuerzas armadas. Atentamente, Alan C., presidente de los Estados Unidos. Ah, toma por culo. Ya ves tú lo que me importa esto. La espada me gustaría cogerla. Entrar el dinero. No lo puedo creer. Zach Dream firmó mi póster de Giga... Eh, Giga Wars. O sea... No, Giga Wars. ¡Me muero, me muero! Traduzco como una mierda. Pero vale. Gracias a los ojos que mi hermanita está bien. Gracias por traerla de regreso. Toma esta llave por las molestias. Vale. Eh, me dice lo mismo, así que... Nada. Tengo la llave ya. Eh, yo puedo coger eso, ¿no? ¿Qué pone aquí? Telegrama, vale. Lo mismo. Familia Ruizis. Eh... Es con gran pesar que los informes que el capitán Matthew Ruizisguir está desaparecido en acción desde el 15 de julio de 2020, cuando esta oficina recibía más información sobre el paradeo del capitán Matthew Ruizguir. Se le informa de inmediato. Atentamente, Alan C., presidente de los Estados Unidos. Otra vez. ¡Coño, un gato! Gato manzana podrio. Tiene una tostada que no sé qué ponía. ¡Burrao! Mierda. No sé qué ha hecho. ¡Me mata! Hombre. A ver, si me atasca... Bueno, mira. Así sabéis cómo es morirse. Es que me acaba de atascar, tío. Me ha atascado lo que va siendo en la zona donde no me puedo mover. Y, pues, pues, te tiene que matar. ¡Qué bien! ¡Venga, chaval! ¡Ah, qué bien! ¡Qué hijo de puta! No pasa nada. ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Gato manzana perdido! ¡El muchil rojito de Aran Aran! ¡Y una fruta de corazón! ¡Qué abeazo viento, ¿no? La gran máquina hace... ¡Brrrr! ¡Ja, ja! ¡Pintura en aerosol! ¡Pintura pero en aerosol! Lo que necesitábamos. ¡Venga! Tenemos para entregar el gato y el aerosol. ¡Ey, Nabolino! Fue todo un placer estudiar este lugar, pero en breves me voy a mi laboratorio a analizar mis notas. Nota al margen. ¿Viste la pandilla encurtida en el congelador refrigerador? Sé una pandilla muy famosa, pero por estos lares. Me sorprende que aún no hayan contratado a alguien para que los ayude a escapar de ahí. Por favor, Nabolino, no les ayudes. Bueno, ahí está. ¿Qué demonios dijiste de mi significante, Nabito? Para que sepas, me gradué con honores en la promoción de marines de pasta y participé de numerosos ataques secretos en el granero, además de tener más de 300 bajas confirmadas. Estoy entrenado para la guerra de gorilas y soy el mejor francotirador de todas las fuerzas especiales de pasta. Para mí, no eres más que otro objetivo. Maldición, voy a destruirte con una precisión que jamás se ha visto sobre la paz de la tierra. Recuerda estas palabras. ¿Crees que puedes venir y decirme que estoy del tomate así como así? Piénsalo de nuevo, Nabito. En este precioso momento estoy contactando a mi red secreta de espías de la granja y están rastreando tus hojas, así que será mejor que te prepares para la tormenta que se te viene encima, gusano. La tormenta que barre esa cosita insignificante y patética que es más tu vida. Estás muerto en mi vida, insecto. Puedo estar en cualquier lugar, en cualquier momento y matarte de más de 700... Perdón, la saliva, joder. Más de 700 formas y todo eso con mis manos y nada más. No solo estoy altamente entrenado en combate sin armas, sino que además tengo acceso a todo el arsenal del ejército de pasta y lo usaré en toda su extensión para erradicar a tu lamentable trasero de la faz del continente pedacito de caca. Si tan solo hubieras sabido la clase de castigo impío que te iba a merecer, tu comentario tan inteligente que quizás te hubieras mordido la lengua. Pero no pudiste, no lo hiciste si ahora vas a pagar por el precio, idiota, colores. Voy a defecar furia sobre tu cuerpo y te ahogarás en ella. Estás muerto en vida, insecto. Es muy Dragon Ball eso, ¿no? Epa. ¿Santa Cac... Cachucha? ¿Encendiste ese generador? Bueno, no puedo seguir enfadada contigo después de eso. Toma, esto no es mucho, pero es todo lo que tengo. Tenedor, la lanza a cuatro puntas. Lamentablemente tengo que darse la cebolla. Y vamos a hablar con este. Cabeza de nabo, escuché que estás haciendo visiones para gente del lugar. ¿Te importa que ayudara un viejo amigo de la familia? Estamos intentando escapar de aquí con los muchachos. Necesito que me consigas algo para romper este vidrio. Algo como un martillo. Tengo un contacto que se encontrará contigo en el callejón de la calle. Captas. O capas. Un tipo medio turbio. No tiene pier... No tiene pierde. Si haces esto por mí, lo que ocurrió entre otras familias será puré. O será pasado, pisado. Vamos a darle el graffiti. Gracias, viejo. Toma esto si quieres ver mi trabajo. Regresa luego. Tengo que ir a la zona. ¡Un corazón! Qué bueno. Creo que si nos vamos y volvemos... Hay como un secretillo. ¡Mía, graffiti, güey! Qué guapo, tío. Vale, ahora hablamos con este que ahora sí que nos dirá lo del martillo, ¿no? ¿Está saliendo a la pandilla encurtida a escapar? Caramba, parece ser un poco joven para esto. Pero, oye, no soy yo quien crea las reglas. Tan solo desliza esto sobre su frasco y ellos se encargarán del resto. Martillo. Servirá para que la pandilla encurtida logre su escape. Otro corte. A ver. Gracias, cabezanamo. Te debo una. Toma, pruébate esto. Tu padre, Saba, es uno así en sus días. Todo mafioso que se parecie es que se precie. Tiene que verse como corresponde. Pelora, mi lady. Pero ya le he roto, ¿no? ¿No? Bueno, toca despedirse a esa cabeza de nabo. No nos verás por aquí durante un buen tiempo. No queremos que nos vuelvan a pinchar. Buena suerte con todo el salido de la evasión de impuestos. Recuerda cuando Cebolla era un hombre diferente. Tu padre tampoco me cabía bien. Pero estaría orgulloso de ti. Y ya está. Supongo que si ahora se va. O sea, si me voy y vuelvo. Sí. Vale. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Dos episodios que me he hecho tranquilamente con un misión. Haremos el 100% del juego. Ya llevamos, mira, el 44%. Y un par de corazones. O sea, es que en dos episodios. Igual con cinco episodios esto se termina. Más el episodio especial que es corto. Que es en plan el vagón. El de los vagones. Lo hago tranquilamente. Con esto y un bizcocho. Que el nabo se me duerme. Hasta maneras 8. Chau chau chau. Gracias por ver el video.